Animos, venimos con energía, con ganas y no podría ser de otra forma. Es un partido, estábamos comentando, un partido en condiciones normales que no cabría a nadie en Mestalla. Es una pena que estemos en esta situación y no podamos verlo, pero el partido al final, el 11 contra 11 va a ser igual y vamos con una ilusión terrible y con ganas de sacar los tres puntos. La exigencia siempre, como no puede ser de otra forma, en este partido va a ser máxima y dos grandes equipos, dos equipos históricos que se van a enfrentar y estamos en similares circunstancias y todos necesitados, nosotros y muchos equipos. Hay mucha gente cerca los unos de los otros y el partido de hoy es vital y así hay que afrontarlo y veremos a ver qué pasa al final, pero con las ganas de sacar los tres puntos que nos darán la energía de seguir caminando con toda la ilusión. Bueno, sí, en similar, entre Adiaca y Mangano está y como siempre os digo, la plantilla está para utilizarla, los jugadores están para estar preparados para cuando se les exija estar, rendir y al margen de que se parezca más o menos al de la semana pasada, pues están ahí para dar lo mejor y para hacer funcionar el equipo y esa es la idea, más o menos el dibujo siempre coincide, diferentes jugadores te pueden dar diferentes matices, pero bueno, más o menos es lo que queremos y pues sí, un poquito de continuidad pero sin más, es algo, pues durante el tiempo hemos visto que han ido entrando y saliendo jugadores y esa es la idea, que todo el mundo contribuya a que el equipo funcione y que saquemos lo que vamos buscando, son los tres puntos. Yo creo que llevamos una buena línea al margen de que estemos obteniendo más o menos puntos que quizás en algunos partidos hemos, creo que hemos merecido un poquito más, pero no lo has conseguido pero al igual, de lo contrario, también al no conseguir los tres puntos pero sí que has puntuado y eso te da la energía de, bueno, saber que estás haciendo cosas, nos falta un poquito, quizás un poquito de acierto hemos tenido ocasiones que, o bien porque no hemos sabido finalizarlas o bien porque el contrario juega y tienen porteros también y no, a veces no nos damos cuenta pero es así y bueno, pues eso es lo que, ahí es donde tenemos que mejorar un poquito el partido creo que será un pelín diferente al de Ipurua porque Ipurua es un campo peculiar y tanto el campo como el contrario te obliga a jugar un fútbol un poco diferente quizás y hoy pues bueno, pues esperemos tener un poco más de protagonismo con el balón y bueno, pero con la misma agresividad, el mismo nivel competitivo porque si bajas el nivel competitivo da igual contra quien juegues, como se llame, que vas a tener menos opciones de ganar y eso es algo que no debemos de perder los futbolistas están preparados, están con ilusión, entrenan bien desde el primer día que pisamos el campo de entrenamiento y en eso siguen y bueno, pues poco a poco esperemos pues a partir de hoy también sacar los tres puntos y que nos dé un poquito ese ánimo pues para seguir creyendo porque siempre con los puntos es más fácil todo